Escorpio Records Escorpio Records Uniendo talentos y estados de la república Que gustan de este género musical Género que identifica la cultura del pueblo Descubriendo el talento Auspiciando las producciones más impactantes Escorpio Records presenta A uno de los tríos más recientes Y con la máxima calidad de interpretación Prestigio Hidalguense En el violín Directamente del municipio de Tetela de Ocampo, Puebla Filemón Zaragoza En la Jarana Originario de San Bartolo, Tutotepec, Hidalgo Rodolfo Tolentino Y en la Quinta Guapanjera También de San Bartolo, Tutotepec, Hidalgo Miguel Tolentino Miguel Tolentino Prestigio Hidalguense Cómo te extraño, cariño Esperando contar con su invaluable apoyo Y así seguir adelante con la pasión y esmero Por tener su preferencia Y conquistar su corazón Discuten de la música que hoy vienen a proyectar Queda con ustedes Prestigio Hidalguense Prestigio Hidalguense Returnal Construido Y es que vos dran Queda con ustedes Téc mechanisms Tras la música Quello Te enferme Las Unos Regen Vamos Unos Us